Pues dudas de nuestros televidentes. La primera la envía Doris Lume R. Dice lo siguiente. Mi esposo quiere salir de vacaciones, pero nuestros niños no están vacunados y yo me opongo. ¿Qué opinan que debo hacer? A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Comenzamos con quién, doctor Juan? Bueno, en mi caso es muy fácil. En mi caso manda mi esposa, entonces obviamente eso sería una solución extremadamente fácil. No, no, no. Yo creo que es difícil. Es difícil. Yo te puedo decir, Carla, nosotros en mi casa hemos tenido que tomar decisiones porque mis hijos, especialmente mi hijo, ha tenido que viajar para entrenar en un deporte que él hace a nivel competitivo y era antes de que las vacunas realmente existieran. Entonces tuvimos que tomar esa decisión difícil. Él fue, seguimos todas las medidas de precaución y ahora, ahora como familia hemos decidido obviamente que se va a poner la vacuna. Lo mejor es tratar de conversarlo y llegar a una conclusión juntos realmente. Y ahí viene lo difícil, doctor Barón. Mira, la parte que la gente tiene que entender es que la enfermedad en niños, la del COVID en niños, realmente no es tan común. Y cuando les pasa, generalmente les va bien. Si estás hablando de niños menores de dos años, ahí básicamente casi no existe. Niños entre dos y doce años, pues sí puede pasar un poquito, pero no es gran cosa. Y de doce a dieciséis años, pues obviamente ya tienes la vacuna. Yo creo que el vacunarse en niños de doce a dieciséis años es la respuesta. Sin embargo, es importante que también pienses en la felicidad de los niños, ¿no? Los niños también están hartos de estar sentados en sus casas. Los niños también tienen que salir a la calle. Los niños también quieren salir. Yo soy un poquito más abierto en que yo creo que sí tienen que hablar todos como un equipo y permitir que estos niños salgan con protección. Obviamente que los niños salgan con mascarilla y que vayan a lugares que no van a estar así muy llenos de gente. Muchas actividades al aire libre para que no haya tanto riesgo de contagio. Fue exactamente lo que nosotros hicimos, Carla. Decimos que nuestro hijo tenía esa responsabilidad. Es algo que él quiera hacer. Es algo que es una parte enorme de su vida. Vamos a hacerlo, tomamos las precauciones. Marlo. Yo estoy de acuerdo con el doctor Barón. La ciencia está bastante clara, pero entre marido y mujer nadie se debe meter. Así que lo que quiera la señora. Lo que quiera la señora. Oye, me encanta que todos aquí, al final de cuentas, nos dieron la última palabra a nosotras. Eso me fascina. Están muy bien entrenados los tres. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La envía una de nuestras televidentes y dice, leí un artículo en el Internet sobre mujeres que ya pasaron por la menopausia, que están viendo que sus periodos regresan después de vacunarse contra el COVID. ¿Qué tan cierto es esto, doctor Barón? Eso es, mira, si hay, si han descrito más de 6 mil casos de mujeres que han tenido alteraciones menstruales, ya sea gente que está teniendo sus periodos de menstruación normalmente y ahora están muy, muy, sangran demasiado, o mujeres que ya no tenían periodos y lo vuelven a tener. Sin embargo, esto es limitado por muy poco tiempo. A aquellas personas que recibieron en Europa la vacuna AstraZeneca, se le atribuyó esto a que les bajaba el número de plaquetas. Si ustedes recuerdan, las plaquetas son las que nos permiten coagular. Entonces, por eso la gente tenía estos sangrados excesivos, pero eran limitados. Sí es posible, pero son números realmente pequeños basados en el número de casos de gente que han sido vacunadas. Yo te puedo decir, Carla, que hay un fenómeno y es que ahora yo recibo tantas llamadas de amigos, familiares, o en redes sociales, o personas que me paran en la calle, todos se lo quieren como que asociar a la vacuna, ¿no? No, porque de repente me dio este dolor de rodilla. Yo podía correr dos millas y ahora corro una. Yo dormía siete horas, ahora duermo seis horas y media. Ah, esa fue la vacuna que me la puse hace dos semanas. Se me adelantó la menopausia. Exacto. También es la vacuna. Entonces, yo no estoy diciendo que algunos de estos efectos no van a ser por la vacuna, obvio. Pudiesen ser por la vacuna. Hay personas que inclusive pueden desarrollar efectos secundarios que no son los que están descritos hasta el momento, que son personales en ese individuo, y por eso es que se tienen que reportar y por eso es que hay mecanismos de reportar esos posibles efectos secundarios. Pero no todo es por la vacuna. Y yo estoy seguro que hay muchos doctores. Ni por el COVID tampoco. Exacto, Marlo. Yo estoy seguro que en las clínicas de ustedes también sucede eso. Uno recibe muchas preguntas. Muchas preguntas, incluyendo, doctor, se me está cayendo el pelo. ¿Tengo COVID? Sí, exacto. Un hombre a los 55 años se le está cayendo el cabello. Hay cosas más comunes que pueden explicar eso. Tienes que pensar también que mucha gente lo que tiene es un miedo y el estrés por sí mismo te puede hacer que tengas alteraciones menstruales o que se te caiga el pelo o que tengas todo ese tipo de cosas porque la gente está muy nerviosa por estas cosas. Sí, esto ha generado y de hecho he leído y he escuchado bastante acerca de esta psicosis que ha causado la pandemia en general. Incluso ahora que ya en muchos, pues ya básicamente en muchos lugares te dicen anda sin máscara, libre. Mucha gente sigue usando la máscara por este miedo, esta psicosis, estando vacunados, ¿no? Así es. Yo de vez en cuando, obviamente, me pongo la máscara en un lugar cerrado aunque los sedes se han dicho que no hay que hacerlo, pero es algo que se nos ha quedado en la mente. Y el que quiera seguir usando la máscara, que la siga usando, eso también es súper negativo. Si eso le da tranquilidad, claro, si eso le da tranquilidad. Claro.